Muchas gracias y tal y como ustedes dicen, ya está en el país el Mambo Núñez. Hermano, bienvenido a tu patria, República Dominicana. Ya te veo con la franela de Cibao Fútbol Club. ¿Cómo te sientes de venir a jugar como profesional a la República Dominicana por primera vez? O sea, esas expectativas tienen que estar muy altas. No, no, muy contento de estar en mi país. Porque en mi país nunca tuve la oportunidad de venir aquí a jugar cinco meses y yo creo que el Cibao me presentó la oportunidad de venir y la verdad soy muy feliz. Espero que las expectativas son muy altas. Yo también sé que las del Cibao también son muy altas. Queremos lograr lo máximo que es ser campeones y esperemos que con la ayuda de todos podamos lograr el objetivo. Tienes muchos años en Costa Rica. ¿Pensaste que en algún momento podía darse esta oportunidad de venir como profesional a jugar aquí? Al principio lo veía difícil, lo veía difícil. Pero yo creo que el fútbol dominicano está evolucionando. Creo que va por buen camino. Ojalá que sigan así. Y el Cibao me contactó. Me contactó un gran amigo que desde hace tiempo ya teníamos comunicación, como es Vidal. Y gracias a Dios se pudo hacer las negociaciones con el ingeniero Estrella y pudimos llegar a un final de término. Bueno, ya me enredé todo. A un final feliz, a un buen término. Sí, a un buen término, sí. Es que acaba de llegar. El hombre lo estamos tomando aquí calientitos en el aeropuerto. Oye, hay que conocer qué datos tienes tú de la liga. Muchos dicen que nuestra liga no está a un nivel de una primera división en Costa Rica como has jugado tú y mucho menos de una selección donde tú has participado en campeonatos sumamente internacionales como la misma copa donde estuviste presente en el año 2006, la Copa del Mundo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de este fútbol? ¿O qué conoces tú de este fútbol? Primero que todo, yo me siento muy halagado por ser el único dominicano que es de una copa del mundo. Creo que representé tanto a Costa Rica como a República Dominicana. Y yo creo que el biotipo de los dominicanos es para el deporte. Fútbol, fútbol americano, béisbol, todo lo que sea deporte. Entonces, creo que ahora, viendo la liga, después de que me contactaron ellos, comencé a ver partidos del Cibao y me pareció una liga muy intensa. Creo que saben jugar muy bien al fútbol y ojalá que me pueda acoplar rápido porque la verdad yo quiero venir a mi país a hacer bien las cosas, ¿verdad? ¿Sabes qué es un sueño de los fanáticos? Que hace rato, cuando se iba a jugar contra Chivas en México, se decía, si teníamos al Mambolúñez aquí no iba mejor porque ya la gente esperaba que esto sucediera. O sea, ¿sabes qué te esperan? Que hay una expectativa alta contigo. Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo creo que uno como jugador profesional siempre tiene que estar comprometido para los retos. Eso es un gran reto para mí. Sé que no es fácil, sé que no es fácil venir ya con un poco más de edad, pero yo sé que yo me he cuidado muy bien durante toda mi carrera y vengo a dar lo máximo. Sé que me va a ir bien, sé que el equipo, por lo que ha visto, puede ser campeón y ojalá que nos comprenetemos todos y podamos sacar ese torneo y ser campeones. Hermano, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y perdónale, Importunio, porque yo sé... Este hombre está cansado, él viene de un viaje desde Costa Rica a jugar directamente a Cibao. No, no, soy bien, soy bien, soy bien. Qué bueno. Soy bien, soy bien. Feliz, feliz porque soy mi país. Nunca tuve la oportunidad de venir a quedarme cinco meses. Siempre, desde los nueve años que yo me fui, solo he ingresado cinco veces al país y duro 22 días y me voy. Y aquí está toda mi familia, mis tías, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mi papá. Entonces, es una expectativa que traigo yo muy linda por dentro y espero poder lograr lo que quiero, ¿verdad? O sea, que se complemente el sueño porque vas a jugar en frente de tu gente. Sí, no, solo una vez he jugado frente a mi papá y mis hermanos que fue cuando hace, antes del Mundial de Brasil yo vine con la selección de Costa Rica con José Luis Pinto y jugué ese partido aquí. Ahora tiene la oportunidad de verme un poquito más seguido. Va a ser un poquito largo de la ciudad pero yo sé que ellos van a ir donde sé yo, ¿verdad? Hermano, que Dios te bendiga y gracias una vez más. Dios te bendiga. Bienvenido a tu casa. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!